Juan Antonio Jiménez. Y bueno, cambiemos de tema. El día de ayer le dábamos cuenta de la denuncia que interpuso SAT Aero Holdings contra la recién creada mexicana de aviación, una denuncia por 838.5 millones de dólares allá en un tribunal de Nueva York. ¿Esto por qué? Por daños y perjuicios debido a la falta de un pago, un pago de 5.5 millones de dólares. La mexicana de aviación, y mejor dicho, el ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, había contratado a esta empresa como intermediaria para gestionar el arrendamiento de aeronaves y también la preparación y la contratación del personal a bordo de las aeronaves de mexicana de aviación, así como el mantenimiento. ¿De qué se trata? Porque es un tema que tiene fondo y es un tema que genera muchas preguntas y para ello, para explicarnos de qué se trata, justamente se encuentra en la línea telefónica Rosario Avilés, ella es experta en la industria aérea, a quien siempre me da mucho gusto saludar. Rosario, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, primo. Pues sí, efectivamente está así la demanda de esta empresa que además pues la verdad es que tiene muy poquito tiempo, no tiene experiencia específica como empresa en este tipo de arrendamientos y en este tipo de servicios que le ofreció a la Sedena, pero bueno, como firmaron un contrato, pues ya están ahora demandando. La historia empieza pues desde que el presidente López Obrador prometió tener una aerolínea que se iba a llamar Mexicana de Aviación porque pues le compró los derechos de marca a los trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación y después de eso pues se lo encargó a la Secretaría de la Defensa Nacional, se creó un ente que se llama Aerolínea del Estado y que ahora es parte del grupo aeroportuario ferroviario, Craftsacom, y pues ellos obviamente no tenían pues la experiencia para hacerlo y contrataron a esta empresa. Esta empresa nace en Texas con otro nombre, se llamaba primero Petrus Aero Holdings y ahora pues después le cambiaron el nombre porque tenían ahí un problema para el arrendamiento de aeronaves, tuvieron que cambiar algunas cosas y se llamó después SAT Aero Holdings y efectivamente habían firmado un contrato de varios años por más de 800 millones de dólares donde la empresa se comprometía a arrendar 10 aeronaves Boeing 737-800 y pues hacer todo, toda la gestión de la empresa con esto que le llaman llave en mano, ¿no? O sea, todo, todo incluido y esto pues no fue posible por muchas razones, entre otras pues porque, y eso pues ya lo hemos platicado, porque no hay aeronaves en el mercado en este momento y menos de la Boeing. Y aparte, bueno, pues esta empresa no tenía todas las garantías necesarias para poder inmediatamente arrendar aeronaves, su garantía era el contrato y finalmente pues hubo la prisa por iniciar operaciones, se inició con estas dos aeronaves que le arrendaron a TARS, son aeronaves pequeñas, Embraer 145 y tres aviones que pertenecían a la Fuerza Aérea Mexicana que se asignaron a pues a esta naciente mexicana de aviación, pero al final pues vieron que era muy difícil y entonces el gobierno mexicano acudió al gobierno brasileño y ahora está pues en vías de adquirir aviones Embraer en la fábrica original que les serán entregados en el 2026. Así está la situación y por eso SAT los demanda en la Corte de Nueva York. Es una situación muy extraña, Rosario, porque tengo entendido que SAT es un intermediario para entrar con las empresas que son realmente arrendadoras, ¿no?, de aeronaves. Así es, SAT no tiene, como te digo, esa experiencia. De hecho, Petrus, que fue la anterior, nace en febrero del 2022 y SAT el 31 de agosto del 2023. Es decir, no tiene ni un año de fundada y pues como te comento, no tenía las garantías para que se le fuera asignado pues algún arrendamiento. Tú sabes que hay muchas empresas que nacen y mueren y siempre es un problema para los arrendadores porque cuando quiebran esas empresas, pues los aviones se pueden quedar meses ahí estacionados en los aeropuertos. Ahí está el caso de Aeromar, por ejemplo. Sí, por supuesto. Que están los aviones ahí en plataforma y pues como está la situación todavía indefinida, no pueden recuperar sus aviones los arrendadores. Entonces piden más garantías. Esa fue la situación, pero pues se adelantó un SAT, Aero Holdings, y demandó al gobierno mexicano, en este caso a la Sedena, a la Aerolínea del Estado, y pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Oye, Rosario, nos queda un minuto rápidamente. ¿Por qué Sedena recurre a una empresa así y no a otras que sí ofrecían garantías? Pues mira, yo creo que la verdad es que, hay que decirlo así, la novatez nos llevó a eso. El grupo que está a cargo de SAT estuvieron en Mexicana de Aviación unos, otros estuvieron en Interjet. Entonces ellos se presentaron como los expertos. Yo creo que la Sedena no calculó bien pues que esta era gente que podía quedarles mal. Y pues como tú sabes ahí, lo importante era que naciera la aerolínea en diciembre del 2023, como ocurrió, con los elementos que tenían a la mano. Haiga sido como haiga sido, ¿no? Así es, pero ahora quién sabe cuánto le va a contar al gobierno mexicano este contrato. Es tremendo porque además pues impide que Mexicana termine de despegar una aerolínea muy limitada en recursos en aeronaves y que fue puesta en marcha de manera pues muy rápida, muy a las carreras. Rosario, muchas gracias por tomar la llamada. Con muchísimo gusto, primo, qué gusto saludarte. Igualmente, te mando un abrazo. Es Rosario Avilés, experta en la industria aérea. O sea, híjole, no es una piedra, es una rocototota en el zapato mexicana de aviación que finalmente inició con muchos problemas, inició muy a las carreras, por supuesto, muy a la carrera y que ahora pues tiene que enfrentar esta demanda. Vamos a estar muy pendientes. Por lo pronto, vamos a una pausa y volvemos.